Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Alejandra, Sofía y Diego. Me encanta porque él se presenta, arranca, ya es parte del estudio. Soy un estudio de radio. Totalmente acerenciado. Claro, claro. Viste, una de las cosas que... Por ejemplo, acá, quien estaba antes en este sillón, la socióloga, no usa auricular. Yo, viste, porque era entrevista, ahora que estuve yendo por libros... No puedo estar en un estudio de radio sin una auricular. Claro, es parte de... Somos bichos de radio. Muchos años, sí, sí. Y estoy feliz de estar de vuelta en la radio, de estar en esta radio, de estar con ustedes, chiquirines. Les quiero preguntar algo así de Arras, que ya nos metemos con la primera noticia. Bien. Por acá, este es un programa periodístico. Dinámico. Dinámico, meterle. Entonces, quería saber si alguna vez entrevistaron a un ex. Vos, Alejandra, tuviste que entrevistar a un ex. Mirá, te voy a decir una cosa. ¿Niún ex mío merece una entrevista? ¡No, no, no! ¡Pero, pura, pura! ¡Ese es el ex! ¡Esa es la memoria que hay que guardar un ex! ¡No valés ni una entrevista! ¡Sos una porquería! ¡No! Porque sus trabajos no lo ameritan. Ah, claro. No son personas conocidas, no son personas... No importa eso. No importa eso. No importa eso. Gente de la AMPA. No importa eso. De cosas que no se pueden publicar, publicar. Cosas ocultas, cosas... No, tampoco tanto. Ah, bueno, bueno. Si no, estaría muy bueno entrevistarlos. Pero no. Es verdad, tenés razón. Es un buen ejemplo, claro. Sería una gran entrevista. Sería una gran entrevista. Pero no, no. ¿Vos, Sofía, no? No, no, no me tocó. Sí. No quisiera, me parece que no es lo mejor. Y seguro no lo haría si sé que me puedo enfrentar con esa persona. Claro, claro. Vos, Diego, no. No, tampoco, tampoco. Pero lo haría. Porque en la ciudad a veces lo mandan a la calle y la gente encontrás ahí con una E. Sí, pasa, pasa. Bueno, sí. Che, este... Bueno, claro. ¿Ves? Eso que dice Sofía, me quedé pensando yo. Porque por ahí hubiera sido una buena opción. Che, muchachos. Que dijera Gabriel Pereira en Radio Sarandí. Sí, miren que otra está Laura Raffo y está, yo tuve con ella muchos años de trabajo juntos. Y bueno, una cosa llegó a la otra. Este, e incluso convivimos, ¿no? Convivimos como pareja. Y pasaron estas cosas, ¿no? Que le dan un picón a la radio. A ver. Me parece que tú estás manejando información equivocada y no yo. Y con mucho gusto, luego de que termine la nota, te paso todos los números oficiales del Ministerio del Interior. Lo que se informa al Ministerio del Interior son denuncias, Laura. Denuncias. Gabriel. Denuncias, ¿no? Estás manejando un concepto absolutamente equivocada. Si te vas a poner el dueño de la verdad, ponete el dueño de la verdad. No coincido contigo. No coincido. No es un problema de... No, perdón, perdón. No es un problema de coincidir. Para, para. No es un problema de coincidir. Cuando el Ministerio del Interior sale a dar cifras, cuando sale a dar cifras dice, las denuncias, las denuncias cayeron. Porque el propio Ministerio del Interior, a través de San Jurjo, está tratando ahora sí de hacer encuestas de victimización que son las que permiten determinar si el delito bajó, no las denuncias. Gabriel, si me permitís hablar, porque soy la entrevistada, entonces capaz que está bueno que yo también hable. ¿Verdad? Me parece totalmente desubicado que me digas que estoy manejando información falsa. Que tú no coincidas con las cifras que utiliza el Ministerio del Interior. Es un problema tuyo. No la baste, Gabriel. No sacaste la basura, Gabriel. ¿Viste por qué? Es una maravilla porque aparece esa cosa. Me encanta cuando le dice, bueno, si tú querés, que decía, no sé cómo, dirigirte en dueño de la verdad. Esa es un clásico. Esa es un clásico. Y el otro, no, Laura, estás manejando un dato errado. El tipo se para en la... No, no, estás equivocado. Es decir, esa cuestión de el otro no tiene razón, es divino, las parejas. Es parte de la... Es algo esencial de la vida de la pareja. Y esta discusión, uno puede suponer que arrancó hace mucho. ¿Quién sabe? Capaz que en algún hotel de canje, o en alguna fiesta de navidad familiar, donde algún cuñado se pasó de la radio, y arrancó, en un momento arranca la discusión, y no termina más. Si la pareja dura 20 años, o dura 20 meses, o 20 minutos, no termina. Es una cosa, un telón de fondo. ¿Y qué es lo que pasa? Duró poco, duró poco esa pareja. Capaz que quedaron cosas pendientes por discutir. No tengo ese dato. Qué pena, ¿no? Porque quedaron cosas, quedaron cosas para resolver. Y además, vieron que pasa esa cosa con las parejas, o las ex parejas, que de pronto, claro, la cosa queda en la guerra de trincheras, porque no se van a mover de ahí. No se van a mover de, loco, seguís tirando la toalla, toda podrida, machirulo, patriarcal, y la puta que te parió, y me lo hacés de vuelta, y me lo hacés para martirizarme, porque claro, yo tengo que ocuparme, no sé qué, o el tipo con sus cuitas. Y de ahí queda como una guerra de trincheras, y esas posiciones quedan fijadas. Es como la Primera Guerra Mundial, no se van a mover de ahí. Pero, ¿qué ocurre? Cuando la pareja tiene otro público, una reunión de amigos. Ah, se complica. O, claro, o en este caso, el público de Radio Sandí, el público de M24 ahora, y de tantos medios, esto lo tiene el observador, en muchos medios, cuando hay público, hay la chance de que ese público funcione como un juez, algo así como una instancia superior, como cuando vas a Suprema Corte, decís, bueno, quiero exponer con esta audiencia ahora que yo tengo los datos correctos, a ver que juzguen ellos. Y ahí empieza de vuelta. Sí, o genera mucha incomodidad en el entorno, eso pasa también, no cuesta, se me da una discusión, y yo creo que eso es lo que debe dar sentido Aldo Silva. Pobre Aldo Silva, que se nota el público que no se lleva bien con los conflictos, es alguien que... Aldo, yo creo que pasó... Se ha quedado muy estresado. Mal, mal, mal. Muy estresado. Tal vez se lo vio despeinado por primera vez en su vida incluso. Claro. Porque la relación periodista-político dije una vez hace mucho, che, mirá que no hay periodistas amigos, me gusta esa frase, o amiga, hay solo periodistas. Se le podría decir a Laura también que tampoco hay ex amantes amigos, hay ex amantes, nada más. Entonces, pero claro, cuando a la relación periodista-político se le agrega este hecho de la convivencia, y bueno, queda como en estos audios, ya la cama servida, o la mesa servida, como se suele decir. Entonces, los tonos de voz son preciosos, me gusta cuando ella dice bajados cambios, ¿no? Bajados cambios. Son cosas muy lindas. Además es como decir, es lo que me gustaría oír a mí. El periodista, además se revela como el inconsciente de esa relación periodista-político, ¿no? Aparecen todas esas cosas que les gustaría decir y no dicen, por respeto, por cortesía, porque como se sabe, este es un país de políticos que no, que tampoco, digamos, son demasiado vehementes, y periodistas que no repreguntan demasiado. Ese es el Uruguay que tenemos. Pero en este caso se dieron todos los condimentos para que esto explotara. Acá tenés un periodista vehemento y que repreguntas, una combinación. Claro, estoy hablando de un promedio general, ¿no? De un promedio general. Entonces, este, claro, Raffo estaba, claro, como hace todo político y debe hacer, manejando los datos según su conveniencia para decir, bueno, hay más delitos, no sé qué. Ahí, este, y del lado de Pereira lo que pasó es que, es, vieron que Pereira es un periodista que cuando lo agarrás con el tema de inseguridad se saca. Es un tema que le apasiona, que obviamente estudia pormenorizadamente, es un enfermo. Yo creo que a Pereira le da, le daría más inseguridad. Si a Pereira le matás a una persona al lado, le da menos inseguridad que si decís, Gabriel, estás manejando mal los datos del último trimestre de homicidio. Eso lo pondría en estado de nervio de colapso, ¿no? Y es lo que le pasó con Laura, con su querida Laura, con esta ex. Y, y bueno, entonces, este, esto, esto fue lo que tuvimos y realmente nos solazamos con, con esta situación. Así que, bueno, hay que cuidarse, lo que queda confirmado es, no conviene que te entreviste tu ex, ¿no? Así que, por ejemplo, si, por ejemplo, Mario Vergara está pensando que en parte de ahora que es candidato, este, piensa ir a subrayado, tiene que tener cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los, claro, hay que tener cuidado. Bueno, y tenemos, por supuesto, y me doy cuenta desde hoy que tal vez va a ser una co-guionista de este espacio, este, a Graciela Bianchi. ¿Opa, co-guionista? Sí, sí, porque nos va a dar letra todo el tiempo, ya nos escribió el primer guión en Twitter, es maravilloso, les paso a leer, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, fue cuestionada, tanto por la oposición como el oficialismo, qué lindo que haya motivos de unión, ¿no? Cuando están en la dieta, hay tanta división, y Graciela Bianchi. Hay que agradecerle. Nos une, ¿te das cuenta? Nos une. Luego de que la Cancillería de España, el Ministerio de Raciones Exteriores de España, citó a la Embajada Uruguaya en Madrid, Ana Teresa Ayala, por las declaraciones, una declaración que hizo en Twitter, no sé si sigue siendo Twitter o ya lo cambió a X, no se sabe. Está ahí. Che, Alejandro Fontaina estaba pensando, no tiene registrado la X, un pionero, la vio venir, la vio venir, porque si Elon Musk quiere hacer la fiesta de la X ahora, no va a poder. No, en Uruguay no va a poder. Así que bueno, en esto que es Twitter, que no sabemos cómo se va a llamar, Graciela Bianchi, que poco le importa el nombre de la cosa, en general, dijo, leo el tuit de ella, con el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, se tiene asegurado la financiación y los valores de las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense, iraní, el terrorismo de la ETA y el separatismo catalán que quiere terminar con España. Un lujo de opción. Esto es lo que puso Graciela Bianchi, que realmente hay que decir que yo creo que se acaba de ganar con esta declaración, con este tuit, la prestigiosa condecoración que otorga el rey de España, ustedes saben, la misma con la que fue distinguido en su momento Hugo Chávez, la famosa orden de... ¿Por qué no te cae? 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 Le dijeron. Y, este, yo pienso que esta muchacha, o esta persona, no sé, que tiene Ayala, ¿no? Este, que Ayala repuestos tiene, bueno, respuestas va a tener que tener, este, no sé si es algo de la, si es familiar o de la casa de repuestos, pero, les va a tener que decir, uno se imagina una situación difícil de la embajadora uruguaya en España, que le tiene que hacer, que se llegue a explicarle, es decir, cualquier persona que tiene que explicar a Graciela Bianchi se ve en figurillas, ¿no? Es una situación como para un congreso en psiquiatra. Claro, entonces dice, no, miren, esta mujer, les explico, ya cuando era directora de un liceo allá, que fue directora de 18 años, le decía cualquier disparate a los estudiantes, los presionaba, los humillaba, no había escrito que pudiera con ellos, se nos descontroló, se nos fue de las manos y le encantó al presidente que tenemos, le gustó, le pareció pintoresca y ya no podemos detenerla de ninguna manera y yo pienso que cada vez que habla Bianchi, diría que hay pocas personas que se alegran y se ponen felices, una de ellas son las madres y los padres de los estudiantes del BAUSÁ, que seguramente piensan que bueno que esta mujer está, porque les pasó otro dato interesante, me lo pasó el director periodístico de este programa. ¿Cómo te pasa? Sí, es una máquina, es una máquina, entonces ayer me dice, y estaba Beatriz Argimon en España, que ya adelanto y prevendo la columna de Nelson mañana, a esta misma hora en este mismo programa, que va a hablar y va a entrar en profundidad con este tema, ¿no? Ah, mirá que bien. Sí, 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 entonces ya estaba investigando y Beatriz Argimon está en España y está, España es la actual, tiene en este momento la presidencia de la Unión Europea, entonces como sabemos el Mercosur está negociando, entonces imagínate cómo le complicó la vida, es decir, que los padres y madres le dicen, va a usar dedo, está contento y diciendo, bueno, qué bueno que vean que está destruyendo o atentando contra el desarrollo del Mercosur y no contra el desarrollo de la carrera académica de mi hija, por ejemplo, es un alivio desde todo punto de vista. Y el otro que siempre se pone contento es nuestro presidente, ¿no? Que obviamente abre la boca Graciela Bianchi y nos distraemos del agua con sal que sale de la carilla, de los pelitos que anda contando determinado legislador en los pubis de adolescentes, de Aztesiano, no estoy escuchando a los Aztesiano hace tiempo, les iba a preguntar a ustedes qué sabían de Aztesiano, tienen noticias de Aztesiano, de esta red de corrupción, no se habla mucho. Se sabe poco. Se sabe poco, se sabe poco, pidió plata en una caja, pero ella habla y es una buena bomba de humo, así que... A mí lo que me gusta de ella es que es inclusivo, que viste que hace se tiene la idea esta de que no, que la derecha no es tan inclusiva y ella en su agenda mete todo, viste que están las narcodictaduras, Irán, los etarras, eso está bueno. Está bueno, no se olvida de nadie, es cierto, en ese sentido es muy representativa, sí, sí, sí. Y bueno, pero siempre alguien arruina el pastel y cuando esta bomba de humo había generado un poco de distracción aparece, ¿quién aparece? El ministro Mieres, que claro, Mieres es como si fuera como el protagonista de una comedia de enredos en la cual ese, como un señor relativamente cuerdo, centrado, que está en el medio de un quilombo universal y a veces sabe decir algo, pero lo que hace es agregar locura a ese gran relajo, ¿no? Entonces salió a decir que el ministro Mieres, el ministro de Trabajo, dijo, la situación laboral es la mejor desde el 2017 en adelante, dijo. Ahí está. Creo que habla de la situación de él, ¿eh? Creo que habla de la situación de él, debía estar podrido, estar bien más tarde. Antes todavía, entonces, si es la de él. Si es la de él, fue mejorando la situación laboral de él, ciertamente. Pero bueno, la cosa, y dijo, dijo este jerarca que adjudicar las cifras del tema trabajo, digamos, empleo y desempleo a los jornales solidarios, como se dijo, es un poco como buscarle el pelo al huevo, ¿no? Así que bueno, sí a Leemieres buscándole el pelo al huevo porque creo que no está leyendo bien los datos. Piedra, en todo caso, ayuda a Raffo para aprender a leer estadísticas o a Gabriel Pereira, hay dos bibliotecas ahí, ¿no? Y si le encuentra el pelo al huevo por ahí, puede preguntarle a su jefe cómo se hace el injerto después, porque... Necesita... Sí, por mejor que esté su trabajo, yo creo que igual le vendría bien, le vendría bien algún pelo al huevo de Wallows, bueno, no me voy a entrar más en detalles anatómicos de Mieres porque no es agradable, y les comento también cómo estamos... Ah, tenemos tiempo. Miren, una noticia que me llamó la atención de estos días, de esta semana, es que Uruguay va por la conquista del espacio, ¿sabían ustedes eso? ¿leyeron? No, no, no. Dedicó una larga nota al país, un diario del cual estuvimos hablando el primer lunes ya, ¿por qué tener una agencia espacial? Se pregunta hasta el otro país y dice, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que propone su creación, la creación de una agencia espacial, una especie de NASA uruguaya, digamos. ¿En qué está la actividad espacial en el país? ¿En qué andás? Claro, ¿en qué anda la actividad espacial? Que es una cosa que nos preguntamos todos, ¿no? Semana, semana. ¿En qué andará la carrera espacial es una prioridad sin lugar a dudas? es una cosa muy importante y claro, ¿en qué anda? Bueno, viste, estas noticias a veces son tramposas, yo ya las conozco estas noticias, son media jodidas, son tramposas para un humorista porque son muy tentadoras porque si yo vengo acá y estoy, como le gusta decir a la gente, está frente a un micrófono, ¿no? Mirá lo que estás diciendo y yo digo dos cosas, digo Uruguay, ¿no? Y en la siguiente línea digo carrera espacial, ya está hecho, ya está hecho, ya funciona, entonces como los humoristas uruguayos ante todo somos uruguayos, es decir que no encontramos demasiado sentido forzarnos a trabajar demasiado, son tentadoras estas noticias, porque si con esto me hago festín, pero es complicado porque si bien se logra un efecto humorístico solo de poner dos temas que son absolutamente delirantes en su unión, en realidad también está siempre el peligro de ese cinismo, de esa cosa, porque vieron cómo son los uruguayos y las uruguayas con cualquier otro espacio, por ejemplo, lo más cercano a una carrera espacial que tenemos son los cohetes que tiramos en Navidad o en fin de año, ¿no? Y siempre está, ¿cuál es el comentario? Ese momento de festejo, decir, bueno, una etapa nueva, un año nuevo, o Navidad, qué lindo, un momento familiar, etcétera, etcétera, es lo que más nos gusta decir y ahí se ve lo que es nuestra esencia, ¿no? Nuestra esencia de amargos, rencorosos, envidiosos, gente desgraciada, miserable, absolutamente espantosa, entonces, claro, uno se pone en ese lugar cínico cuando va a comentar sobre la carrera espacial, pero hay que decirlo obligatoriamente, aún a riesgo de pinchar el satélite, que yo probaría, si no podemos hacer ni un auto en Uruguay, me parece difícil el cohete, ¿no? Por ejemplo, probaría a tratar de volver a tener tren, pero no un tren para que se lleve el agua potable o bebible, como le quieran decir de los uruguayos adentro de troncos para hacer papel, no, un tren que lleve pasajeros, seres humanos, vacas, que son nuestra principal población y la que sustenta a los seres humanos, ¿por qué no? Pero en cualquier caso, algún tipo de tren parecido a lo que alguna vez tuvimos. Yo creo que dentro de aquí el de la costa puede llegar a ser, ¿no? Sí, el de la costa. Se veía de pinar. Por ejemplo, que no necesita elevarse, capaz que un puentecito, claro, claro. porque esto del espacio estuve leyendo es lo que está más de, creo que 100 kilómetros, bueno, tengo, a ver el dato donde está, dice, se encargará, estará integrada, esto es lo que más me gusta a los políticos, escucha, estará integrada por un, la agencia espacial esta uruguaya, por un consejo directivo y un consejo asesor de empresas, ahí ya aseguraron 7, 10, 15 puestitos de trabajo para la gente que quedó sin casa por la ida de Irene Moreira, por ejemplo, y se financierá mediante asignaciones presupuestales, préstamos, donaciones, organismos, nacionales e internacionales y se va a ocupar de todo lo que ocurre a una altitud de 100 kilómetros sobre el nivel del mar, dentro de ellas incluye el lanzamiento de objetos al espacio ultraterrestre y su retorno, no recuerdo muchos lanzamientos al espacio por fuera de lo que es la órbita terrestre, la atmósfera terrestre de Uruguayos, me acuerdo aquel, más o menos ahí ya te da la idea de mi edad, me acuerdo del penal que Rososa en el 90, en el 90, pero esa no calificaría la agencia espacial esta no podría financiarlo de Sosa porque no volvió a la pelota, viste que dice el retorno, la joda, el cohete no la haga cualquiera, asunto que vuelva, viste, que vuelva, no es tan fácil, así que bueno, nos llevó creo que 15 años en su noticia usted dio hace poco comprar dos buques para la Armada, yo creo que en el 3050 podemos llegar a tener, podemos aspirar los uruguayos de 3050, capaz que un poco después de 3100, a tener la maqueta de cartón de algún cohete que alguna vez capaz que sale de estas tierras. ¿Cómo se llamaría? Ah, podemos preguntarle a la audiencia, ¿quién tiene nombres para el cohete uruguayo? Y yo creo que deberían de ponerle algo como relacionado a algún misil, ¿no? Y hay varios misiles. Sí, 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 se sabe, ¿querés nombrar alguno? No, yo te agradezco, pero te mantengo dentro del periodismo, claro, que venga, que venga en ella, para que vayan para él, mira que fácil. Bueno, muy bien, vamos a escuchar una canción que seguramente nos gusta mucho para entrar en el último tema, porque esta última parte del bloque, este espacio, la vamos a dedicar a algo un poco más inútil que los cohetes espaciales uruguayos, que es el arte y la cultura. ¿Se acuerdan que Maos decía yo compro arroz para vivir y compro flores para darle sentido a la vida? Vamos a hablar un poco del sentido de la vida. La rubia, tanada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, con el pelo de hoy. El viernes pasado, 21 de julio, fue el estreno mundial simultáneo de este fenómeno muy interesante que pasó en un fenómeno de internet, de las redes, de internet, que es el estreno a la vez de Barbie y Oppenheimer. Exactamente. Qué combineta. Qué combineta que se combinó el nombre, todo. Dos bombas. Claro, la gente decía voy a ver una y después la otra, lo cual es ideal para estos tiempos porque es bien como para que vivas una experiencia y la borres. Pegado así, pegado, las dos puntas. Aparte Oppenheimer dura tres horas, ¿no? Sí, bueno, ahora las películas se hacen larguísimas para mi gusto. Ahí está saliendo. Opa. Bien, Líber lo tenía, mirá Líber, lo tenía ya el audio antes de, yo dije 3050. Ah, el tema se vuelve ahora. Claro, Christopher Nolan estrenó, bueno, todo fue un lío ahí. Hablaron de esto ustedes, ¿no? No, eso comentamos por arriba. Sofía va a ver la fiebre de Barbie. Eso me ha sentido a mi espacio acá. Acá podemos hablar de la Barbie manía. Exacto, exacto, la Barbie manía. Entonces, es esta cosa, claro, esta, por un lado, la bomba plástica de esta flaca rubia que es la Barbie, por otro lado, la bomba atómica, se hunden en muchas cosas, se parecen opuestos, pero se hunden en muchas cosas. Pero yo quería decir que el martes, el martes fui a ver algo que me parece mucho más interesante que estas películas. Bah, no lo sabía, pero lo vi y quiero recomendarlo. Lamentablemente se estrena en octubre, o sea, le estoy pidiendo demasiado la audiencia, se acuerda que en octubre esta película, pero quiero hablar de ella porque si no me voy a olvidar. Que es un documental porque en este momento y hoy y mañana pueden seguir viendo películas en la Sala Cita Rosa, se da el festival Doc Montevideo, que son documentales uruguayos y esta película que me invitaron el martes a ver el estreno, se va a estrenar en octubre y se trata El retrato, se llama, perdón, El retrato de mi padre. Es del director Juan Ignacio Fernández Jope, supongo que se pronuncia así, H-O-P-P-E, que se estrenará en octubre, como dije, y es una película realmente impresionante, me impactó mucho. Yo fui porque un gran amigo, Hernán González, hizo la música, un maravilloso compositor que se dedica a hacer música de películas, entonces me invitó y fui sin saber, no tenía idea de qué se trataba, y bueno, trata esencialmente de, está contada por el director, y bueno, es en primera persona y dialoga allí con la madre, con otras familias y demás, y es alguien que busca la memoria de su padre, el padre del director, del documental, murió cuando él tenía ocho años, en condiciones no del todo claras, en la playa de Salinas aparece su cuerpo, y ahí se inicia una investigación, una búsqueda personal y documental, que realmente es extraordinaria, y si yo les digo esto ya, es un peligro, porque vos decís, pá, se vende con este tema, capaz que es muy interesante para él, pero no para los demás, capaz que es una cosa demasiado homorbosa, o demasiado trágica, o cae en ciertos lugares comunes, y para nada, es una cosa que incluso tiene humor, yo comentaba después con algunos amigos, vos, hay un momento que habla con los pescadores de Salinas y parece un ejército de los Montipitos, es una cosa increíble, o por momentos, diálogos con la madre son como gudileanescos, entonces, esta cosa que es muy trágica, muy terrible, aparece un momento de humor, aparece la exploración de un ser querido que poco se sabe, o casi nada se recuerda, y realmente la recomiendo, el retrato de mi padre, muy recomendable película uruguaya, y bueno, me estaba fijando, porque no me acordaba el nombre exacto, que de Juan Ignacio es también las flores de mi familia, que trata del vínculo con su abuela y es preciosa película también, se ve que él está con el filón ese familiar, digo, le agarró la mano o le tira o le entusiasma, pero eso es lo interesante que es prueba sobre los vínculos humanos, familiares, y la reconstrucción de, digamos, claro, porque la película es imposible, ¿no? Murió tu padre hace ocho años, las piezas de ese público, ese público quedó roto, digamos, ¿cómo lo vas a ramar? Pero el fracaso de esa búsqueda, que es también la debilidad del proyecto, es su fortaleza, porque en definitiva atraviesa ese fracaso y se recupera un eco, ¿no? Un eco de lo que fue el padre, es muy emocionante y muy interesante, recomiendo mucho. Bueno, y quiero mandar saludos a mi querido amigo y colega publicista y también escritor Claudio Invernisi, que acaba de presentar por parte de un estuario, esta editorial maravillosa que hace una tarea cultural fenomenal, Martín, tremenda, tremenda, que vamos a estar celebrando. Ah, pará, y quiero decir que yo, a mí me gusta mucho leer, así que las editoriales que me quieren mandar son los que, posiblemente, no voy a poder comentar todo, ni voy a querer comentar todo, pero las cosas que me gusten, no soy crítico ni nada, literal. La recibís acá en M24, la recibo acá. Misiones 1475, piso 6, a nombre de Gonzalo Yeravilla. Exacto. Voy a decir, Che, que cuando quieras las prestamos porque un mestuario nos ha mandado todos los últimos lanzamientos, entre ellos el de Claudio. El de Claudio, y el de Claudio lo tengo, lo arranqué a leer y promete ser tan lindo, además se mete con este mundo puertos virgen, toda esta creación que hizo, que es muy nuestra. Yo siempre digo, digo hace años, que Uruguay es un balneario, algún día desglosaremos eso, ¿no? Así que bueno, ahí aparece ese mundo. Quizás es la pregunta. ¿Balneario de quién? Sería la pregunta. ¿Balneario de quién? ¿Sí? ¿De quién? De Argentina ahora, sí. Sí, está bien, está bien. La tenemos que seguir esa. Y bueno, en ese mundo que nos plantea Invernisi, ahí está esta nueva novela que se llama Algo tan luminoso como una derrota. Algo tan luminoso como una derrota. Así que seguramente va a estar muy buena. Yo ya arranqué a leerla. Y por último, que yo lo había avisado el jueves pasado, hoy a las 19 las espero, los espero quienes les interesa el humor, el humor gráfico y a quienes les interesa tratar de tener una visión de lo que pasaba culturalmente en Uruguay hace 50 años durante el golpe de Estado y lo que pasa en la actualidad y cómo se ponen en tensión esas dos cosas. Es muy interesante la tarea de curaduría que ha hecho ahí Denise Torena. Y bueno, yo tengo la alegría, el honor de participar entre los seis humoristas gráficos cuyas historietas y viñetas están en el ala derecha del subsuelo de LEAC, el Espacio Arte Contemporáneo que está ahí en la calle de la Grande 1930, año del primer mundial. Ahí ponen el Waze y van a llegar. Por supuesto, tiene que estar en el subsuelo, ¿no? Porque el arte está arriba, la historieta tiene que estar en el subsuelo chorreando tinta y ahí estamos. Y ahí quiero decirles que una de las cosas que más me impactó de ver el trabajo de la curaduría es reencontrarme con algo que había leído, que conocía, porque yo trabajé en Wambia años y eso estaba ahí en la vuelta y siempre estaba. Lo que eran las revistas del final de la democracia antes del golpe de Estado, ¿no? Miciadura, La Balota, otras revistas humorísticas, algunos que eran supremamente diarios y otros revistas independientes con un nivel intelectual y de sensibilidad de grandes del humor, Entonces hay 12 humoristas de aquella época que hacían humor gráficos como Pilar González, como Blanquito, como Tabaré que arrancaba, ¿no? Y Tabaré estaba, esto es una nota triste, estaba muy entusiasmado con esta muestra que iba a venir y bueno, lo perdimos, murió hace pocos días, un grande del humor gráfico uruguayo y rioplatense. Entonces hay 12 que publicaron hace 50 años y otros 6 de los que estamos ahora publicando. En una situación muy particular porque el último refugio del humor gráfico en Uruguay fue lento, hasta que ahora cambió lento que ya no tiene historieta y humor gráfico y ya no hay en la prensa no hay después de muchos años humor gráfico. Ustedes saben que busca publica Garfield, el país publica Mafalda, etcétera, etcétera. Y entonces ¿dónde está el humor gráfico? Bueno, en los memes, en internet, como público económico y demás pero bueno, el humor va quedando como fuera, el humor gráfico va quedando relegado pero ahí hay humoristas gráficos, hombres y mujeres que están haciendo una obra muy buena y ahí está y es interesante ver la tensión y es interesante ver y descubrir el nivel increíble que tenían hace 50 años su humor gráfico y eso va de la mano de un retrato que hayas puesto que es la tarea destructiva de la dictadura culturalmente y en el humor, ¿no? Porque eso, después hay un enganche, un gran enganche que es Antonio Avesíes y todo el equipo del DEDO y de Guambia que es como el eslabón perdido entre estos dos alas del EAC que logró recuperar pero claro, parte de lo que se perdió se perdió, se perdió definitivamente talento, se perdió legado, se perdió que otros gurises aprendiéramos en nuestro momento de estos grandes porque uno estaba en Lemón Diplomático otro en España otro no sé dónde y así, así que los invito a ir hoy a las 19 en el EAC y va a estar como dos meses la muestra incluso capaz que si quieren ver la muestra y apreciarla es mejor ir otro día porque mi inauguración está lleno para poder recorrer y apreciar bien gracias Eche vamos arriba pues ya en agosto sí, sí, arrancamos gracias Eche